¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de World of War 2, al fin. Vamos a seguir un poco con la guía que dejé un poco abandonada. Estamos aquí con el jefe, el Kraken. Estamos a nada de llegar ya al final del juego. Estamos contra un jefe que diría que es el más fácil de la dificultad Titan, porque la verdad que no me acordaba que fuera tan fácil. Lo hice al segundo intento. El primer intento lo fallé por intentar pegarle al tentáculo de pilar derecho. Con el consejo, no le peguen, no hace falta. Como verán hay que pegarle solamente al de la izquierda. Poner el cuerpo del guerrero y luego saltar por encima de la plataforma que nos da el vapor para poder ir con las alas de Icarus a pegarle a la cabeza. Recuerden que en esta guía en particular yo tengo una build, por así decirlo. Voy con las espadas del caos al full. Cinco. Y el rayo de Kronos al cinco. Dependiendo cómo lleguemos a esta altura de la pelea, obviamente va a ser fácil o más difícil. También recuerden que los escenarios se hacen más fáciles o más difíciles en cuanto a cómo administramos bien los cofres de vida y de magia. En cuánto gastamos en cada pelea, en cuánto recuperamos durante los niveles. Eso es muy importante. Obviamente yo ahora aquí tengo toda la vida. No recuerdo si en verdad el juego te lo recarga porque hay situaciones que el juego sí te recarga todo. Y a veces es que no. Recuerden que la magia y la vida en la dificultad de Titán no te recargan como pasa en la dificultad normal donde puedes abrirse un cofre. Y no, y te carga todo, tanto la magia como la vida. Pero este jefe la verdad que es una pelea cortita y que se administra. Si tienes bien las magias y la espada que uses fuerte, no deberías una pelea que te deba dar dificultad. Son dos fases y la segunda fase ya es como una fase final en la que directamente tienen que hacer mucho. En la primera hay que cortarle las dos tenazas estas que tira trepándonos. Mediante pegarle al pilar de la izquierda, levantar los tentáculos para ponerle al guerrero y poder ir a pegarle a la cabeza. Y en la segunda directamente hay que ir a tirarle los dos tentáculos de los pilares, debilitarle por así decir, y luego hacerle tragar el puente. Pero como verán no es una pelea que demande tanta dificultad. Si llegas bien con las armas, lo normal es que lo hagas fácil. De hecho esto lo subo porque es la parte de camerita, pero quizás aquí la gente, lo normal es que lo pase fácil. No debería haber problemas con este jefe. Con el que sí va a haber problemas va a ser en el siguiente que ya son las hermanas del destino, es el jefe. No sé si es más difícil del juego. No recuerdo la pelea con Zeus. Porque eso también quería avisar. La pelea con Zeus no la tengo grabada, no la he jugado y creo que perdí el archivo en el cual yo ya estaba en la pelea de Zeus. Veré cómo arreglo eso. Pero tengo el resto, antes de llegar a Zeus tengo todo grabado. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.